Hoy día en What The Fact Show tenemos una mujer muy exaltada ¡Me estamos viendo en la pato! Una chica muy excitada Y un ruso bien raro ¡Párquela! Pero este video llega gracias a una mano mágica ¡Fuck! ¿Qué hay, tú? ¿Cómo están? Este video nos llega desde México, güey La tierra de Lady Dinero y muchas Lady Más ¿Cuánto, güey? ¿Quién es esto? No, pues... ¿Tú me decías si la tarjeta no era? No, le hiciste la traje Güey, solo tengo cintas ¿La tarjeta de circulación? Y esta semana hay una nueva Lady La Lady Tacone Esta extravagante señorita Está que le exige al conductor Que la deje bajar del bus Solo porque se le rompió sus tacones ¡Veamos cómo reacciona! Se me está rompiendo el tacón ¿Todos ponemos la parcería entre mujeres? Somos unas cabronas Por eso es lo que quieren No hay un copla A él no le cuesta nada abrir su puerta Cuando hay una cargada discapacitada La dejan bajar Se me está rompiendo el zapato Se me está rompiendo el zapato ¿Qué tal vez? ¡Quítatelo! ¡No puedo! A mí, quítatelo ¡Quítatelo! ¡Es nada, le cuesta! ¡Es un cabrón machista! ¡No hay gente! ¡No le cuesta nada abrirme! ¡No le cuesta nada abrirme! ¡No le cuesta nada! Se está rompiéndose esto Y me pegaron en el metrú Estoy lastimada, idiota Las le darán la espalda a ti Así como tú me diste la espalda Se la van a dar cuando así Te hagan una injusticia, cabrón ¡What the fucking fuck! Espera, espera, espera ¿Tanto escándalo Porque se rompió el maldito zapato? ¡Me está rompiendo el zapato! ¡Me está rompiendo el zapato! ¡Me está rompiendo el zapato! ¡Sáquele la alfombra a la reina! Hay personas que se creen Los dueños del universo Y no, el chofer no va a parar Solo porque se le rompió un zapato Y no puedes insultar a otras personas Solo por eso Se la van a dar cuando así Te hagan una injusticia, cabrón Yo te amo, México En verdad te amo Pero por favor Dejen de producir A estas ladies tituladas Hay personas que tienen problemas Mucho más grandes Como los que venden colchones En Estados Unidos Hey, this is Vinny T For the furniture guy Give me a call At 351-3900 For a limited time only The furniture guy has got Queen mattress sets for $99 And King sets for $129 ¿Ves? Eso sí es injusticia Todo indicaba que la física No le fallaría Pero toma tu pony in the face Esto es What the Fact Show ¿Qué esperaba? Hay chicas en esta vida Que no se pueden controlar Y no las juzgo Porque a los hombres También nos pasa La calentura a veces nos gana Como a mi amiga do Brasil Y no las juzgo 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 What the fuck? No sé por qué, pero esta mirada se siente como... ¡De violación! Mira cómo lo desviste con la mirada. Un poco más y se le cae el calzón. Chicas, hay que dejar la calentura a escondidas. No te puedes regalar así de fácil. Guárdala en un lugar, no sé, como en tu maleta. No te puedo creer en eso. No te puedo creer. La cara de inseguridad es como... ¿Cómo estás? Sí, sí, yo sé, es una broma que le juega a su amiga. Pero es muy divertida. La vergüenza que sintió no tiene precio. Se quiere matar. ¿Cómo le van a meter tremendo consolador en su carrion? ¡No! Se vendió sola como este otro tipo. Y este video ha sido el video más popular de toda esta semana. Verás, este señor por fin va a sacar a bailar a su crush. Y para impresionarla, va a sacar sus mejores pasos. ¿Dónde está la broma del señor Edmé? 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 ¿Cómo lo hizo? Así se impresiona tu crush. Sacando todo el arsenal. Mira cómo se derrite. Lo que se aprende nunca se olvida. Un aplauso para este soldado. Empleó todos sus conocimientos y supo que era su momento para brillar. ¡Que aprenda la brasilera! Si quieres conquistar a alguien, no basta solo con mirarlo. Tienes que sacar tus habilidades como de breakdance. Funcionó para él, es solo un consejo. Bueno chicos, esta semana estuve navegando por la internet y me topé con uno de los videos más raros que he visto en mi vida. Y es sobre un ruso y sabemos que en Russia, the Russians are crazy, my friend. Y dije, este es un digno WTF para revisar. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Quién es este ruso y por qué tiene un muñeco satánico? ¿Por qué lame un hielo? ¿Y por qué se mete una bañera congelada? ¿Por qué? Resulta que este ruso, que por ahora lo llamaremos Putin, es muy famoso en YouTube. Tiene casi un millón de suscriptores y le gusta hacer locuras tomando vodka. Es como el nuevo Tiki Levitz. ¿Y qué carajo le pasa con su muñeco vudú? La gente cuelga cualquier cosa en internet, pero eso ya es demasiado. Aparte del dolor físico que se genera, es impresionante ver a este ruso hacer cosas que nunca en mi vida haría. ¿Quién se mete a una bañera congelada cuando está nevando? Y después se mete un shot de vodka. Malditos rusos, a este sí, quémenlo y tírenlo arriba. Igual seguramente no siente nada. Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar en mi Instagram, entra al link de la descripción después de este video y contesta la pregunta. Así que dígame, Moxitos, cómo celebra cuando me chame. Muchas gracias por ver este video de What The Fact Show. Chicos, como siempre, yo soy Mox. Suscríbete al canal si te gustaron. Comparte estos videos aquí. Hay más videos. Anda a verlos y suscríbete acá arriba. Nos vemos el próximo domingo. Tú no lo sabes. Ahora lo sabes.